Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título, en el video de hoy yo les voy a mostrar unas cuantas cosas que he adquirido durante las rebajas. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno señores, y si yo no me equivoco, esta es la segunda vez en toda la historia del canal donde yo les muestro, o les hago un video de esto, donde enseñamos ropita básicamente, un haul, porque la verdad es que jamás, jamás me he puesto a hacerlo. Y señores, quiero empezar, tengo unas cuantas cosas aquí, pero quiero empezar con este paquetito que está aquí. Y esto fue una comprita que yo hice en una página de Instagram de unas, bueno de una muchacha que ella tiene una tiendita online. Ella es de Cádiz y bueno, un día me escribió, me dijo mira mi cosita, no sé qué, yo entré mi amor. Ustedes saben que a mí la barajita, la cosa, a mí una joyita, una guindaleta, es que a mí me encanta, es que me encanta. Entonces, por supuesto, me puse a ver y descubrí unas cuantas cositas por allí que me gustaron. Hay otras que le tengo el ojo echadito y bueno, más adelante vendrán. Pero les quiero mostrar en primer lugar, bueno, en primer lugar, les quiero mostrar estas tres cositas. Aquí les voy a dejar el Instagram de ellas para que vayan, la vean si están interesadas. Entonces, ellas hacen envío a toda España y me dijeron que también fuera. También que ellos trabajan con acero inoxidable, también trabajan con plata, bañada de noro, etc. Así que ustedes vayan y chequen. Miren, quiero mostrarles estos aretitos. Miren allí, ok. Miren qué bonito está. Me encantan. A mí los aretes así larguitos, me gustan muchísimo para ponérmelo para alguna salidita. Y bueno, me pasé, lo estaba tapando. Ok, esta fue la primera cosita que vi, me encantó y la agarré. Aquí tengo otras dos estas que les voy a enseñar ahora. Si yo no me equivoco, es de la colección de ahora de verano. Y no es nada más y nada menos que una cadenita. Miren allí, yo la agarré en dorado. También la tienen plata, pero a mí me gustó. Esta en dorado tiene una estrellita. Y esos dos piloncitos naranja y azul. Miren qué bonita. Me encanta lo delicada y lo finita que es la cadenita. Me gusta. Esta me encanta. Mire, yo me la imagino con un vestido verde que yo tengo. Ay, que se los voy a enseñar ahorita. Me la imagino con algo naranja, con una camisa naranja. Es que me la imagino como con muchos colores y por eso la agarré. Y ya para finalizar, también compré. Me encanta, señores. Miren, ella manda su cosita bien personalizada con su bolsita. También viene dentro de una cajita totalmente, ¿cómo se llama? Con su sticker representando la marca, cosa que me gusta. Y la que más me gustó, que me encantó, que les voy a sugerir. Deberían ella sacar esto en pulsera. Fue esta cadena, me la encanta. Y tiene esta monedita suiza aquí al final. Yo siempre he visto estas cadenas y siempre me han llamado la atención. Pero nunca las había visto como que me gustaran, ¿sabes? O sea, siempre las veo y te digo, wow, qué bonitas y tal. Pero no había encontrado una que realmente me gustara. Y esta me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Entonces, bueno. Mirenla aquí. Miren qué bonita es. Me encanta. Esto en una pulsera. O sea, esto a modo de pulsera me encanta. Porque esa moneda de guindando, mi amor, eso es lo que a mí me gusta. Me encanta una guindaleta. Como les dije, les voy a dejar el link, bueno, el link, el Instagram. Y en la que hay esta información les voy a dejar también el link directo a su Instagram. Para que vayan, vean. Tiene buenos precios, tiene buenos materiales. El producto está bastante bien. La presentación está bastante bien. Así que, bueno. Si están interesados en estas cositas. Ahora, voy a empezar con la ropa. La tengo aquí. Y me voy a poner un poco de lado. Pues porque se las voy a ir mostrando. Entonces, bueno, sin orden. Hay cosas que la adquirí, qué sé yo, el fin de semana pasado. Cosas que adquirí hoy mismo. Porque me inspiré este video. Fue viniendo del centro para acá. Y dije, ay, mira, cualquiera hace el video. Hay cosas que tiene más de un mes. Pero bueno, se las quiero ir enseñando poco a poco. Bueno, en primer lugar les voy a mostrar esta blusita, señores. Es una blusita bastante sencilla, como pueden ver. Y, bueno, al principio, bueno, adelante. Tiene estos volantitos aquí que me encantan. El color me gusta muchísimo. Es como un color, no es coral. Es como un zapote rosadoso. Esto es de Pedro del Hierro. Y, bueno, aquí abajo tiene como un doble vuelito, como ustedes pueden ver. O sea, esto no es un forro de abajo. Es como de la misma tela. Pues tiene aquí abajo otro igual. Esto queda bastante bonito. Y una cosa que a mí me gusta es que la parte delante del pecho queda como por aquí arriba, ¿sabes? No es que te queda súper abajo, sino que te queda como arriba. Y eso me parece bonito. Y la espalda, mírenla allí. La espalda es también bastante bonita. Lo único que a mí me pareció como raro es que esto queda muy arriba. Porque, en teoría, se supone que este tipo de modelo queda como la espalda más abajo. Pero, bueno, la verdad es que es un color que está bonito. Y a mí esto me ha gustado muchísimo. Y esto está lavado, señores. Y listo para usar en caso de que, mi amor, tenga la oportunidad de salir por allí. Bueno, la siguiente, señores, fue esta. Esta me encantó. Déjenme decirles. De esa creo que fue una M o una L que yo agarré. Porque dependiendo de... No, esta es una M. Dependiendo del modelo, señores, en todas las marcas uno es de una talla o de otra. Ustedes saben que aquí todas las tallas tienen un lío con la... Bueno, todas las marcas tienen un lío con las tallas. Ok, la siguiente, esta. También esta es de Pedro del Hierro. Sí, esta es de Pedro del Hierro. Mírenla allí. Me encanta. Quiero que vean las florecitas. Es que me parece lindísima. Se las pongo así. El escote, no es un escote que sea pronunciado. Esto queda bastante arribita aquí. Me encanta que estos... Usted puede hacer unos lacitos con esto. Y si no quiere usar los lacitos, pues no es que se te cae la camisa. Sino que, bueno, tienes el tirito completo. Es sencilla a la hora de verla, pero a la hora de ponértela es bastante bonita y bastante elegante. Por atrás también, aquí atrás tiene la plaquita de... Bueno, que lleva la marca Pedro del Hierro. Y esta sí la agarré en L y queda bastante bien. Uno tiene que probarse las cosas porque es que, por ejemplo, la M me queda bien, pero es como según yo me sienta, si me siento como atrapada o qué sé yo qué. Yo soy medio maniática con las tallas. Entonces, bueno, allí está la siguiente blusita. Estas fueron, debe ser como un fin de semana o dos. La siguiente, señores, es este vestido. Y aquí abro un poquito el plano porque quiero que ustedes vean. El vestido es sencillo. El color es lo que me tiene mi enamorada. Me gustan los sencillos del vestido, pero el color me tiene súper enamorada. Les voy a poner una foto para que ustedes vean cómo se ve realmente el vestido. Y tengo que decirles que lo único que no me gusta de este vestido es que tú tienes un forro aquí. Que, amiga, el forro no me gusta mucho. No me agrada mucho porque el forro como que abomba. Entonces, la figura se ve como, no sé, como muy, muy abultada. Entonces, el forrito está peligrando. Todavía no se lo voy a quitar. Les voy a dar chance. Díganme ustedes si ese color no está precioso. La siguiente camisita es esta, que esta es de Sara. Sí, esta es de Sara. Esta la tengo yo hace un tiempo. Estas son unas camisitas, son de lino. En teoría son de que crop top, pero la verdad es que yo no lo veo tan crop. Lo veo bastante bien. Digamos que lo veo como medidas medias. Y me gusta mucho porque yo no tenía nada de este verdecito. Y la verdad es que se ve bien. Me gusta el detalle de los botones, que no es un botón común y corriente. O eso de nácar que siempre tiene. Y, bueno, como pueden ver, las manguitas son medio abullonadas. Mírenlas allí. Lo que pasa es que, bueno, ya esta está lavadita y planchadita. Entonces, otra, igual a esa, es esta. Esta me la habrán visto en un video hace, no sé, hace como 5 o 6 videos atrás. Que también es la misma, pero como pueden ver, es de rayita. Es lo mismo, tiene los mismos botones. También es de Sara, también es de lino. Y las manguitas abullonadas. A mí me gusta, señores, en esta época o en las rebajas de ahora, de verano, comprar muchas cositas en Sara, en Mango, de lino. Porque a mí me parece que ellos sacan en verano cositas como bonitas, curiosas, sobre todo el lino. Es verdad que hay algodón y todo eso. Pero como en verano hace tanto calor y a mí el lino me parece como tan elegante, pero ojo, no cualquier lino. Es el lino, el finito. Hay un lino que lo llaman lino crudo, que es como muy grueso de seno. A mí me gusta el lino finito, el que se ve como más juvenil. Porque el lino crudo es como para gente más adulta. A mí me gusta, como les digo, el otro y me parece que se ve bien. Entonces, en esta época yo voy mucho a la rebaja de Sara, de Mango, buscando ese tipo de blusitas. Porque también encuentras blusas que son atemporales totalmente o blusitas, digamos, que están a la moda, que se ven bonitas. Con el lino tú te ves como bien vestida, pero también te ves juvenil y no pasas tanto calor. Porque el calor, mi amor, y controlar el termómetro también es importante. Siguiente blusa, señores. Y bueno, allí ustedes pueden verla perfectamente. Esta también es de Pedro Del Hierro. Me encanta, me encanta. Voy a acercarla porque quiero que vean los detallitos de las flores. Me parece tan, tan linda. Esta la agarré yo en talla M, señores. Miren allí. Las mangas son también abullonaditas. Esta creo que tiene un botón. No, esta no tiene botones. Mírenla qué bonita. Y esta es muy curiosa porque esta tú te la puedes poner así, la manguita, como la ves, o bajarlas. Verá, y se te queda el hombrito a fuego. Esta me encanta. Por ejemplo, yo la veo perfecta como para cuando está empezando el otoño. Yo la veo lindísima. Esta es de algodón y me gusta porque es un algodón finito y bastante fresquito. Y la siguiente, señores, es esta camisa. Miren qué bonita es. Esto, hay una página que se llama Privalia o también hay otra que se llama Privé, donde siempre hay marcas que lanzan productos, que lanzan rebajes. Y bueno, ahora estamos en rebajes y todo el mundo, mi amor, anda atrás de ellas. Y esta es de la marca Lois. Miren allí, qué bonita. O sea, me pareció como tan bonita cuando llegó. O sea, porque yo tenía una idea, obviamente como lo que lo ves en internet, pero cuando te llega tú dices, wow, qué bonita. Hasta Lois me dijo, qué linda es. Es bastante fresquita, no es una tela gruesa. Esto es como un algodón. Me encanta este bordado que tiene. Las manguitas, como pueden ver, son unas mangas tres cuartos, un botoncito normal. Pero el detalle, lo que se roba show es esto. Miren qué bonita es esta. Yo la cogí en la talla L. Y como no estaba segura de cómo me iba a quedar, de si me iba a quedar bien o me iba a quedar mal. Yo les voy a decir una cosa. O sea, cuando hay una marca que yo no estoy muy segura o que he comprado pocas cosas, porque hay marcas donde yo tengo, o sea, por ejemplo, de Sara. Hay camisas que yo tengo L, otras XL, otra M. Dependiendo del modelo, de la camisa, del estilo, yo la compro de una talla o de otra porque, ¿verdad? Hay camisas que quiero que me queden de una forma o hay otras y tú dices, no, esta es para que te entalle muchísimo más el cuerpo y tal. Cuando usted no está segura, si tú eres M, por lo general, compra una L. Eso es lo que hago yo. Entonces, como yo no estaba muy segura, dije, mira, mi amor, prefiero que me quede grande y poderla mandar a tallar a que me quede pequeña y no poderla ni siquiera usar. Así que esta la pedí L y la verdad es que estoy bastante contenta. Me queda muy bien y aquí abajo me queda bastante sueltecita, que es una cosa que a mí me gusta. El siguiente producto, señores, se los voy a enseñar así porque es que no sé cómo enseñárselos. Esto es un mono, mírenlo allí. Bueno, aquí tiene dos tiritas que son las que se amarran al cuello y por detrás, miren, es así. Este también es de la marca Lois y bueno, las patas anchas y largas como a mí me gustan. Como ustedes saben, a mí lo que es las patas súper finitas en los pantalones no me gustan, no los soporto, no, no, no. Y para mi tipo de cuerpo es como que no. Y bueno, quiero que miren el diseño totalmente tropical, mi amor, como soy yo. Este lo tengo que poner por aquí porque esto va directo a la lavadora. Díganme ustedes cuántos de ustedes son igual que yo. Por ejemplo, yo tengo aquí, bueno, esta que le acabo de enseñar al principio ya está lavada y planchada. Hay algunas que ni siquiera me he estrenado. Pero yo la ropa no soy de, ay, me la compré, ay, la guindé y me la puse. No, amiga, yo tengo que lavarla primero para ya después ponérmela. Díganme ustedes, ¿son así o ustedes son de los que prefieren estrenar de una vez y no esperar? Porque yo prefiero esperar y lavarla y después estrenarla. Bueno, miren allí, esta blusita. Esta blusita me la agarró Luis que le encantó, que le pareció muy linda a mí también, la verdad. Yo no soy muy amante de los cuadros. Yo creo que, es que creo que no tengo nada de cuadros. O sea, si se han fijado en la ropa que tengo cada vez que hago un video, creo que ninguna tiene cuadros. No, yo no soy mucho de cuadros. Pero bueno, esto no tiene ciencia, esto es una blusita. La verdad es que queda bien, aunque usted la vea así corta, no es corta. Ella te queda bastante bien, te queda un poquito abajo de las caderas. La verdad es que queda bastante bien. Esta es de la marca The Gap y esta es talla M. Señores, siguiente blusa. Esto está al revés, que van a la presentación. Ajá, ahora sí. Señores, miren esta blusita. Esta es de Sara. Yo desde que la vi, porque yo la vi en tienda, señores. Antes de que empezara en la rebaja, yo la vi en tienda. Yo quedé mala cuando yo la vi. Porque es lina. Digo, lino. Blanca. Que yo, el color blanco no es mi favorito. Pero tengo de camisa blanca, que ustedes no tienen idea. De lino. Blanca. Estas cositas, estas cadenitas, esto es plástico. Pero el color es precioso. Es como, bueno, aguamarina, como lo pueden ver. Y miren por detrás, también. Qué belleza de camisa. Yo desde que la vi, yo te necesito en mi vida porque te necesito en mi vida. Me encanta. Y esta parte por aquí, te queda también por arriba de los pechos. Y eso es algo que a mí me gusta. La camisa es bastante sueltecita. Esta yo la agarré en talla M, no, en talla L, en buste. Sí, en talla L, precisamente. Uy, se me está cayendo aquí el negocio. La agarré en talla L precisamente porque, pero bueno. Porque quería que me quedara sueltecita. No quería que me quedara así como un tubito. Y, señores, perfecta. Me queda perfecta. Te queda bien aquí arriba porque yo tengo ese problema. Como yo tengo caderas anchas, pero tengo desde la cintura para arriba bastante finito. Entonces, siempre tengo como ese problemita del pecho, la cadera, la cintura. Que me quede la cosa a ver. No, pero esta me queda perfecta. Me queda muy bien de aquí arriba y sueltecita en lo que es la cintura y la cadera. Yo estoy enamorada de esta camisa. Todavía tan enamorada de esta camisa, señores, que yo pensé comprarla doble. Porque yo dije, un día, el día que se me dañe, que se me rompa, tengo otra. Porque me parece preciosa. Y hay un mono en Zara que tiene estas mismas cadenas. Pero yo lo vi y yo dije, creo que es demasiado. O sea, como que ya tener demasiadas cosas con estas cadenitas. Y me encanta. Un dato que les iba a dar. Aunque usted vea que eso se esté cayendo aquí. Obviamente, este plástico de las cadenitas no ayuda. Yo tengo, las perchas mías son de gamusa. Porque ayudan a mantener la ropa allí. A que no se caiga. Sobre todo las blusitas de tirito. Que se van rodando, rodando, rodando. Y se van cayendo todas en el closet. Por eso es que yo tenía antes todas mis perchas de madera. Y las cambié todas a estas de gamusa. Porque van bastante bien. Bueno, siguiente blusa, camisita, señores. Es esta. Esta es de Zara. Esta, mi amor, está recién salido del horno. De aquí en adelante, todo está recién salido del horno. Mi amor, yo vengo de la tienda, comí y me senté a grabar. O sea que, miren. Bueno, hasta la etiqueta tiene. Esta es de Zara. Yo misma dije que me iba a comprar más camisas blancas. Lo dije hace como dos semanas. Y miren dónde estoy. Es que es muy bonita. Y es muy bonita. Y a mí me gusta mucho. Entonces, mirenla allí. Bueno, lino, blanca, de Zara. Esta la compré en talla M. Me queda bastante bien. Como pueden ver aquí, en rebaja. Esta costaba 28, 27,95. Y bueno, la encontré en 16. Y me encanta. Esta ya M queda fabulosa. Queda sueltecita. No te está ahí, mi amor, ahogando. Y divina. Siguiente, señores. Es este blusón. Esto es un blusón fucsia. Me encanta. Esta es de algodón. Me encanta esta tela. Me encanta el color fucsia. Yo sé que me queda bien. Entonces, por eso me gusta más. Bueno, como ustedes pueden ver, unas mangas totalmente normales. Esta yo la compré en talla M. Yo me probé la L a ver qué tal. Pero es verdad que como son oversize, quedan como muy grandes. Entonces, la M me queda no grande. Me queda bien, aunque tirando un poquito a grande. Pero tú dices, bueno, es manejable. Y está bien. O sea, me gusta cómo me queda. Miren qué bonita es. Ay, tengo el brazo cansado. Miren qué bonita es. Por atrás, obviamente, totalmente lisa. Y bueno, como pueden ver, es un poquito más larga atrás que adelante. Pero me encanta. Esto está en Zara, señores. Está. Y lo pueden encontrar súper, vean, 18 euros. Estaba a 26 y está en 18. Hay todavía bastante tallas. Así que, bueno, corran porque creo que en la web todavía hay. Y también, obviamente, en tiendas hay. Siguiente camisa, señores, que yo les voy a presentar es esta. La verdad es que usted la ve si usted no la entiende. Porque tú dices, mi amor, ¿esto cómo se pone? Tiene una cinta que es kilométrica. Aquí hay más de 3 metros de cinta. Es una camisita que es cruzada. Yo les voy a enseñar. Les voy a ir dejando una foto para que ustedes vean cómo se ve. Porque en la modelo se ve mucho mejor de cómo yo se los pueda explicar aquí. Pero me parece una camisita que es súper elegante. Las mangas. Espérense, Dios mío. Que se me caen. Tienen aquí su elástica. Y es una camisa que me parece muy, muy elegante. O sea, yo la tenía en mi carrito en la página web. Y cuando la vi hoy le dije, mi amor, eres tú la que tengo en el carrito. Así que tú, mi amor, para casa. Esta la agarré en talla L. Y la agarré en talla L, señores, por lo mismo. Me gusta que me quede suelta. No me gusta sentir que la camisita me está ahogando o no ahogando. Porque una M me quedaría bien. Sino que no me gusta sentir como muy pegada la ropa. De verdad. A mí me gusta como más sueltecita. Que se vea bien. Obviamente si me parece un saco de papa, ¿verdad? Pero que yo me sienta cómoda. Entonces me la probé. En L me quedaba bien. Entonces la agarré en L. Como ven, también está en oferta. Y está bastante bien de precio. Ahí en la página web. Y también en tiendas. La siguiente, señores, es esta camisa verde. Como ustedes pueden ver, es una camisa que es totalmente atemporal. Es un color que me parece precioso. Yo andaba atrás de esta camisa hace bastante tiempo. Este color me parece un espectáculo. Como ustedes vieron, ya tengo el vestido. Quisiera tener una cartera. Ando atrás de una cartera de este color, pero no la encuentro. Total, que para mí es una camisa básica. Yo tengo esta misma camisa. La tengo en amarillo. La tenía en rosado. Pero la rosada, ya con tanto tiempo y tantos años usándola, se me rompió. Pero bueno, como ustedes pueden ver, es totalmente sencilla. Aquí tiene el botoncito. Si te quieres doblar la manga de la camisa. Y te la llevas hasta aquí arriba. Con sus dos bolsillitos. Y perfecta. Tiene solamente estos tres botones. Me gusta comprar esta camisa en específico en Zara. Yo la compro XL. Ustedes dirán, y no, ¿cómo que XL? ¿Tienes camisa M? ¿Cómo vas a comprar la XL? Porque me encanta cómo me queda. De lo suelta que me queda y la buena caída que tiene. Entonces, esta siempre. Este modelo en específico siempre lo compro en XL. De verdad. Y me queda bien. Porque no es que queda súper grande. Sino que queda como bastante bien. También, como ven, está en rebaja. Estas están en 16, señores. Así que, corran. Porque este color, este color me parece bonito. Estas camisas me parecen como camisas fondo de armario. Que tú la tienes allí y la puedes combinar con alguna chaqueta. Con esta tú te puedes poner, qué sé yo. Te pones un jean. Pero te pones una cartera amarilla. Y te queda espectacular con esta camisa. Así que, por eso es que me gusta. Y aparte de eso, mi amor, andaba buscando este color. Lo andaba buscando. Al igual, señores, que esta camisa es básicamente la misma. Pero, obviamente, azul. Este azul eléctrico, azul rey, me encanta. Es más, yo les digo una cosa. Los otros días hablando con mi mamá, cuando le enseñé el vestido, me dijo, un vestido de ese color azul te quedaría espectacular. Y yo este azul lo tenía en mente ya. ¿Sabes? Pero cuando lo vi en la camisa, dije, mi amor, es que este color es fabuloso. Y a mí me queda bastante bonito. Bueno, como ustedes pueden ver, esta tiene las manguitas ya aquí colocaditas. Es básicamente lo mismo, mi amor. Esta camisa, fondo de armario, me parece perfecta. También es de lino. Y creo que es una compra que vale la pena. Y ya, señores, para finalizar, les voy a enseñar este pantalón que es totalmente sencillo. Déjenme mostrárselos aquí. Lo que tienen son este par de pinzitas que no se ven en absoluto mal. Es un pantalón que está llato y es una cosa que me gusta. Y a ver si se ve allí, la pata es totalmente recta. Es bastante ancha. Me gusta mucho este pantalón. Ojalá poderlo encontrar en diferentes colores porque creo que es un pantalón que es bonito. Es de lino también, señores. Y, bueno, también de 40 estaba a 20. Una cosa, un precio bastante bien para este tipo de pantalones. Y este pantalón es como, depende de con qué te lo pongas. Te lo puedes poner, digamos que para una ocasión más elegante, como también te lo puedes poner como para una ocasión casual, una cosa chilling, light. Me gustó. Me gustó este pantalón. Jamás había tenido un pantalón de este color. Y, mi amor, para variar, ¿por qué no? Y bien, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó este tipo de video. Y, bueno, también perdónenme si no me expliqué totalmente bien porque yo, señores, eso de describir ropa y describir perfumes y colores, eso no es mi fuerte. Entonces, bueno, se los muestro lo mejor que puedo. Si tienen alguna corrección, obviamente también me lo dicen, me lo den en los comentarios porque, verdad, aquí estamos para aprender y no lo sabemos todos. Si han comprado alguna de estas prendas o si tienen en sus carritos alguna de estas prendas, también denme en los comentarios. Si hay alguna prenda que usted diga, mira, Ninoska, esta quizás te queda bien, esta quizás te gustaría, cuéntenme, déjenme en los comentarios. De todas formas, señores, yo voy a tratar de dejarles en la cajita de información las referencias de todos estos productos o el link directo a estos productos en caso de que los deseen. Porque yo sé que hay muchas que se guían por eso y lo buscan y tal y cual. Déjenme sus comentarios, sus impresiones. En los comentarios, valga la redundancia, recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado, es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.